La Huella del Panda Podcast Bienvenidos a todos a Breaking Panda, el lugar de internet donde te ponemos al día con toda la información sobre cultura, no solo española, sino mundial. Se encuentra conmigo Isiana Alcázar, quien me acompañará en todo el repaso de noticias y en las curiosidades que aportamos al final del programa. Hola Aroha, encantada de estar un día más en Breaking Panda. Sin más, comenzamos con las noticias culturales más relevantes de la semana. Estrenamos la sección de noticias con el fallecimiento de dos de los personajes más icónicos y recordados del panorama español. Pau Donés, con 53 años, y Rosa María Sardá, de 78, ambos a causa de un cáncer. Los dos han luchado durante años contra una enfermedad que ha dado fin a sus días. Sus familiares han querido acompañarlos en sus últimos momentos. Pasando a un tema más alegre, encontramos el concurso de fotografía Valle de Tobalina, en la provincia de Burgos. El plazo de entrega de las fotografías es el 2 de agosto. La temática de las fotos son los paisajes del municipio de Valle de Tobalina. La recompensa a la mejor fotografía es de 300 euros. A su vez, se harán sorteos entre todos los participantes del concurso. Siguiendo con la temática de premios, Ana Castillo, actriz recordada por la serie Paquita Salas o La Llamada, obras audiovisuales de los Javis, será galardonada con el premio de la ciudad de Huesca, Carlos Saura, en la edición número 48 del Festival Internacional de Cine en dicho municipio. El festival se llevará a cabo del 12 al 22 de junio. La pasada semana finalizó la 28ª Mostra de Films de Mujeres en Barcelona. Tuvo su comienzo el día 1 de junio y se ha podido ver en Filmin. En su página web se pueden encontrar actividades de lo más variadas. Cuentan con la presencia de Marta Rodríguez, pionera del documental latinoamericano. También se pueden llevar a cabo actividades virtuales, tanto para adultos como para niños, haciendo así que la visibilidad y la participación con el público sea muy importante. La Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales busca impulsar la carrera de mujeres guionistas, productoras y directoras del mundo audiovisual. Anima a todas las mujeres a formar parte del proyecto, siendo el día 18 de junio el último para la inscripción. Tal y como dice Béronica Fernández, directora de contenidos originales de Netflix, impulsar el talento femenino es imprescindible para que cada vez más personas se vean reflejadas en la pantalla. Y hablando de productoras, Antonio Banderas ficha por la expresentadora de televisión española María Casado para su nueva productora. La productora estará enfocada a la actividad del teatro de Banderas, Soho CaixaBank, con la idea de utilizar sus instalaciones para grabar contenidos para teatro o televisión. Podemos dar la bienvenida de nuevo a las salas de cine con la llegada de la fase 3 a nuestras ciudades. Y muchos amantes del cine nos preguntamos cuáles serán las medidas que tendremos que tomar para poder acudir a estas salas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el aforo estará limitado al 50% para poder garantizar la distancia de seguridad entre las personas que no vayan juntas. Las entradas las tendremos que comprar de manera online y los asientos estarán pre-asignados. Además, el suelo estará señalizado con marcas para guardar la cola y la salida de las salas se harán por zonas. Todas las salas dispondrán de gel hidroalcohólico y los espectadores deberán acceder con mascarillas. Así que nos toca despedirnos de las palomitas por una temporada. Por otra parte, todo lo que dejamos nuestras producciones a medias no podemos volver a retomarlas como si nada. Pero tranquilo todo el mundo. El ICA ha publicado en su página web una guía de buenas prácticas de medidas especiales para prevenciones de riesgos laborales del sector audiovisual. Básicamente se trata de un documento vivo que irá incorporando información según evolucionen las circunstancias. Pero nosotras os contaremos algunas de las principales recomendaciones. Lo más importante, como todos imaginamos, es el mantenimiento de unas adecuadas medidas de higiene y distanciamiento físico. Se realizarán test a todos los miembros del rodaje. Cualquier miembro del equipo con síntomas tendrá que ser trasladado a una zona o espacios separados y aislado del resto. Se hará entrega de un kit EPIS a diario. Se recomienda el acceso escalonado de los miembros al set. Se desinfectarán los espacios. Y unas cuantas más. Así que os recomendamos que leáis el documento para que salgáis de dudas y sepamos bien cómo trabajar. Ahora empezamos con la parte más curiosa del informativo. Aquí van cuatro curiosidades sobre extraterrestres que pondrán la piel de gallina. Anonymous desvela datos sobre el Área 51. Tras el revuelo que ha surgido con Anonymous, la organización lanzó informaciones sobre lo que ocurre dentro del Área 51, poniendo en jaque al gobierno americano. Al hilo, tras las amenazas que el Estado americano ha sufrido por parte de la organización Anonymous, el Pentágono ha publicado por primera vez vídeos de avistamientos extraterrestres que ponen la piel de gallina a más de uno. En el número 3 encontramos dos aliens que están esculpidos en la Catedral de Valencia. La catedral hizo 699 años de su construcción el 1 de junio. Y en los años 90 fue el escultor Fernando Díaz-Pinés a quien se le ocurrió agregar a estos dos pequeños aliens en la fachada de la Catedral de Valencia. Finalmente, os contamos que se descubre por primera vez una señal de radio de otra galaxia que se repite cada 16 días. Avi Loeb, presidente del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard, asegura que su origen es artificial, pero que se encuentra a 500 millones de años luz. Hasta aquí el programa de hoy. Agradecer a mi compañera Aroa que haya estado a mi lado todo este tiempo. Y gracias a vosotros que nos escucháis. Recordad estar atentos de nuestras redes sociales. Gracias una semana más por estar presentes en nuestros podcasts. Nos vemos la próxima semana para que no os aburráis. Esta semana viene cargada de contenidos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias, mira! perdón la catedral se construyó el 1 de junio no puede ser eso eso me habías puesto número tres encontramos dos aliens que están esculpidos en la catedral de palencia la catedral se construyó el 1 de junio agradecer a mi compañero a que haya estado agradecer a mi compañera joder venga espera a ver si me sale